Contame, Annelies, sobre cómo ha empezado tu carrera como investigadora. Bueno, he comenzado a trabajar en la parte de investigación un poquito antes de recibirme en la carrera de grado, integrándome con becas de estudiantes avanzados y empezando a incursionar ahí. Después ha surgido la posibilidad de presentarme a una beca financiada por la Agencia de Comunicación Científica y Tecnológica de la Nación para comenzar a hacer el posgrado, el doctorado de Ciencias Forestales, en una convocatoria sobre temas estratégicos que estaban definidos en ese momento. Después el gesto del avance de mi carrera, de mi doctorado, fue realizado también con algunas becas internas de la universidad, también otras desde el posgrado, con algunos convenios con la Universidad Federal de Brasil, de Paraná, en Brasil, y algunas otras becas como Banco Santelé y demás que me han permitido también hacer instancias fuera para hacer algunas partes de mi testo. ¿Cuáles han sido los temas de investigación que has abordado? Bueno, desde ese momento que te digo, 2009-2010, comenzamos a partir de una convocatoria de la Dirección Provincial de Bosques, que era en marco de la Ley de Bosques. Eran proyectos de investigación que estaban relacionados, en nuestro caso, con manejo forestal y pequeños productores. Desde yo integrarme en mi equipo de investigación nacido de manera más formal, ya no como un estudiante, sino muy integrante, y la búsqueda de herramientas y de formas de abordar esas investigaciones, que veíamos que no eran solamente cuestiones técnicas, sino que tuvimos fuerte componente humana, es que, bueno, primero empezamos a incursionar en algunas mitologías y temáticas que tienen que ver más con el área social, y es así como que vamos trazando un camino hasta encontrarnos con la Cátedra de Psicología Social, con quienes después terminamos definiendo un espacio interdisciplinario, que es denominado la intercátedra, reconocido por la universidad, y a partir del cual nos empezamos a cuestionar un montón de, sobre todo cuál era nuestra mirada sobre la investigación necesaria para poder abordar esos sistemas complejos, que son los sistemas campesinos, y relacionados con el bosque. Entonces, a partir de ahí, es porque definimos, para situarnos en el marco de la investigación, entre lo cualitativo y cuantitativo, porque apostamos a esa visión de que salirnos un poco de las disciplinas, de los límites disciplinares, era lo que necesitábamos para poder abordar estos sistemas. Y bueno, a partir de esa interacción, es que han surgido las tesis vectorales, han surgido varias publicaciones, diferentes tipos de productos, y entre esos un libro editado por la editoria de Dulce, que se llama Indisciplinados, y que da cuenta también del proceso interno, digamos, de investigación como grupo, y del proceso interno que nos iba haciendo cada uno de nosotros, en diferentes grados, digamos, porque algunos eran investigadores un poco más experimentados, y otros, algunos que recién empezábamos en este camino, y bueno, es un libro que da cuenta un poco de toda esa otra parte que queda fuera de esos artículos de divulgación o de divulgación. ¿Sistemas productivos campesinos? ¿Por qué es importante estudiarlos? Normalmente las investigaciones tienen que ver con plantearnos una hipótesis y después poner la prueba y analizar y decir si se cumple o no se cumple la hipótesis. Y los resultados afirman o rechazan eso. En cambio, la mirada que nosotros estamos proponiendo es una mirada de investigación que se va construyendo durante el proceso. Ese proceso de familiarización, de discusión interna, de resignificación de cosas, es lo que nos da un otro resultado, nos permite llegar a, digamos, abordar temáticas que probablemente, desde hace buenas a primeras, se podrían llegar. Por ejemplo, el tema de problemática por la tierra. Hemos llegado, digamos, el haber compartido por ahí muchas actividades con las comunidades o que quizás íbamos a campo con una planificación y resultaba que justo ayer o antes ayer han tenido problemas con uno que venía a intentar romperle los alambres y demás, generaba, digamos, un cambio en nuestra planificación, pero en realidad el hecho de estar un poco más familiarizado en poder compartir eso con total confianza con nosotros e incluso pedir unas opiniones que cómo podríamos opinar de lo que no estamos ahí. Todo ese registro que en su momento durante el proceso quizás no tenía mucho sentido, pero que lo íbamos haciendo. A mí, particularmente, mi trabajo me ha servido, por ejemplo, al momento de estudiar la dinámica de ese paisaje. Yo veía algunas cosas en las imágenes, las podía cuantificar y demás, pero me hubiesen sido bastante difíciles de explicar si no hubiese tenido esta otra mirada, por ejemplo, por decirte, o poder decidir las pautas de manejo. Normalmente nosotros en las ciencias forestales que nos aplicamos alimentarios, suponemos que las especies importantes son tales porque son las que tienen valor de mercado, porque son las especies que crecen más o no sé qué, no sé qué. Y en realidad, proponer a nosotros hacer propuestas de manejo para un sistema tan complejo que no conocemos, que miramos de afuera, suponían un montón de cosas, en realidad da un recetario que probablemente lo tome y pase de largo, no haga ningún cambio. El hecho de haber participado junto con ellos en los inventarios, haber hecho discusiones con ellos sobre cuáles eran las especies que promoverían y cuáles las que no, ya discutiendo algunos aspectos técnicos que tienen que ver con cuáles especies o cuáles individuos dentro de ese bosque, digamos, vamos a favorecer o no, eso nos ha presentado herramientas para poder definir planes y propuestas de manejo de bosque mucho más acuerdes a las necesidades de las familias que van a decir de cada uno de los lugares y con todas las particularidades, que se complica quizás más al definir aspectos técnicos, probablemente, porque son casos más particulares, pero que dan más resultados, por lo menos hasta lo que vamos viendo, creo que todo el esfuerzo vale la pena cuando ves los resultados. ¿Cuáles son las conclusiones de estas investigaciones? Como resultado concretos, fuera de lo que nos requiera la academia, que son publicaciones y demás, son la definición de estas pautas de manejo acorde a cada una de las situaciones de las comunidades campesinas en cada una de las zonas, las particularidades de uso, de producción que tienen, toda la información técnica y socioeconómica que se ha ido generando durante el transcurso, se ha ido materializando, digamos, en planes de manejo presentados por, acompañados, digamos, por la ONG que estaba trabajando en la zona, pero, digamos, con el apoyo técnico y el seguimiento por nosotros, digamos, por el equipo. Otro logro importante que se ha conseguido en ese contexto ha sido que, inicialmente, los planes de manejo estaban, digamos, convencionados por la ley de bosque estaban refrigidos a la tendencia de los pies seguros, digamos, un título de pies y, bueno, las comunidades han hecho mucha fuerza para que, en ese momento, quien era la directora de Bosque Nación, venga a ver cómo ellos estaban en bosque. Y, bueno, a raíz de una gira que han hecho ella viendo en concreto y hablando con ellos y presentándoles ellos mismos sus inquietudes y necesidades de poder acceder a los beneficios de la ley, es que después de eso se ha aprobado la convocatoria para pequeños productores agrupados, que ha sido una modalidad particular y que, bueno, ha sido en ese momento todo un logro que ha permitido a que varios productores asociados con determinados requisitos y demás puedan presentarse como convocatoria. Otra cosa importante ha sido el tema de la determinación del área bajo el manito campesino, que, bueno, actualmente todavía estamos ahí en un ida y vuelta por el tema de evaluación de ese trabajo, pero que ya está pronta para salir. Después, todo lo que ha sido cuantificación a la diversidad de paisajes de estos sistemas, al mantenimiento, a la conservación de fauna silvestre con determinadas especies paraguas y demás para determinar corredores biológicos, que es otra parte que trabajó mi compañera. Bueno, también hemos, desde el equipo hemos seguido trabajando en estas cuestiones que tienen que ver con el manejo forestal comunitario, hemos participado de equipos técnicos para la preparación de los proyectos integrales comunitarios que se están desarrollando ahora en el norte de la provincia del departamento Coca y Alberto. Bueno, Analia, te agradezco muchísimo por este espacio de la entrevista. Bueno, gracias a ustedes por mi compañera. Gracias.